Chalón, la fe activa el poder de Dios. Increíblemente, yo siento que eres una persona maravillosa, una persona que todo el mundo te quiere, con grandes oportunidades y posibilidades. Así que te voy a dar las afirmaciones de fe para esta jornada, porque eres una persona increíble por las llagas de Jesús. Cierra tus ojos en este momento, haces respiraciones profundas, inhalando por nariz, exhalando por nariz. Te sientes en paz, te sientes fuerte, estás sana y eres una persona hermosa delante de Jesús. Creador del universo, dame en este momento decretos de fe para darle a estas personas que nos están viendo a través de este canal de la bendición. Y vas a responder sí a cada decreto y afirmación de fe, pero sí en voz alta, creyendo que lo recibes en el nombre de Jesús y se integra en tu vida. Que te expandes, que conoces cómo expandirte, que Dios expande tu espíritu, que eres expansión y crecimiento constante. Sí. Que tu expansión es ilimitada, que te expandes hasta el infinito y en esa expansión siempre te sientes bien. ¿Estás preparado para expandirte? Responde sí. Que Dios te cubre con su sangre preciosa, que Dios te ama, que sientes el amor de Jesús en la expansión y en la expansión de tu alma, de tu corazón, de tu mente, de tu energía. ¿Estás también ayudando a los otros a expandirse, a ser mejores personas, mejores seres humanos? Sí. Hazte respiraciones profundas, inhalando por nariz, exhalando por nariz en este momento. Creador del universo, yo pido, yo solicito, yo ordeno en este momento que cada afirmación de fe se integre en el ADN, el cabello, las células, la sangre, los cuerpos, los órganos, la memoria, el pasado, presente, futuro, el subconsciente de cada uno de ustedes se integre para su mayor y más alto bien. Gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. En el nombre de Jesús, lo declaro en fe ahora. Prepárate. Abre tus ojos y prepárate para el avance, para el crecimiento. Te vas a expandir muchísimo. Deja la mediocridad. Es tiempo de dejar esa zona de confort, esa mediocridad, de culpar a la gente por tus problemas o situaciones. Tú eres el propio responsable de las decisiones que tomas. Y si alguien te hizo algo negativo, perdona, déjalo ir y avanza. Si estás en una mala relación que no te aporta relaciones afectivas, hay maltrato, humillación, no hay crecimiento, perdona, deja ir, aprende y avanza. En todo se aplica esto. Si estás en un trabajo que no te gusta y te sientes triste, amargado, perdona, aprende y avanza al siguiente nivel. Chalón.